Tu plato lo van a probar dos personas. Por un lado, un artista que a pesar de ser jovencísima, hace unos meses celebró sus 20 años de carrera. Y otro cantante que lleva el mismo camino más o menos, y que es andaluz. La niña Pastori y Manuel Carrasco. ¡Ay, niña de mi alma! ¡Ay, Manuel Carrasco, me gusta! ¡Ay, qué gusta, hermano, hermano! ¡Ay, qué guapo, Dios mío, de mi alma! ¡Ay, qué simpática es! ¡Ay, ya! ¡Me amará al beso, eh! Es que te he visto la cara de ese chiquillo. Y los ojitos, mira, tiene unos ojitos de bonitos. Y de esas miradas que cuando la gente te mira, dice tú, esto es bueno ahí. ¡Pum, igual! Nada, yo me voy a tu casa, te cocino lo que tú quieras, eh. ¡Ah, bueno! ¡No te calientes! ¡Calientes! ¡Ay, chiquillo, pues yo de verdad, mira tú, la verdura está buena. Pero a mí me hubiera gustado hacerte otras cositas, que ya me salen muy buenas. Vamos a probar el plato. A ver, ahí. ¡Ay! ¡Qué bueno, Virginia! ¿Está bueno? ¿Sí? Pues ella arriesga un montón, ¿eh? Porque no son mis sabores ni nada, ¿eh? A mí es que, has dicho que llevaba hinojo, ¿no? Sí. A mí el hinojo me encanta. A los flamencos le gusta mucho el arroz con hinojo y la verdad que está espectacular. Mi suegra lo hace increíble. A lo mejor hubiera pensado que hubieras hecho algo más tradicional, pero creo que no... ¡Qué ojitos te pones! ¡Qué increíble, ha visto! No, pero de verdad, ha habido ahí como un aroma que me ha... que me ha llegado. El hinojo ese, ¿no? Enhorabuena. De verdad, mi amor. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué ojo más bonito! ¡Qué linda! Manuel, perdona, a ti no te importa, es que hay una que está repetida. ¡Ay, mira la cara de ella! ¡Qué bonita! ¡Ven para acá! ¿Ves? Y es que se le va a dar un infarto. ¡Siguillo de mi alma! ¡Qué calor! Raquel, me debes jugar. Bueno, Virginia, yo entiendo que es un plato que a lo mejor no era lo que buscabas. ¿No? Ahora que se ha ido enfriando, todavía gana más, porque parece una ensalada de verduras. No sé si era tu intención, pero está perfectamente aliñada y como ensalada de verduras es maravillosa. ¡Ay, muchas gracias! Virginia, tienes una verdura que hace la función de un tallarín, esa sería la parte simpática. Tienes un aliño, hinojos, anís, estrellado, que es coherente y le pega. Y una cocción perfecta, o sea, esa verdura no se cae. O sea, cocinar un calabacín y quede como un tallarín, fácil, te pasas de cocción y queda un desastre. Sin pretensiones. Sencillo. Está muy rico. Este, te lo digo ya, es uno de los grandes platos de esta edición. Sin duda. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!